Con mucho cariño, en tu día, feliz cumpleaños rockero de mi Perú Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Y este es el cumpleaños rockero, todos juntos Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que lo cumplan feliz, que lo cumplan feliz Que lo sigas cumpliendo hasta el año 3000 Ahora sí, todos los rockers, saltando, bailando y gritando Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que lo cumplan feliz, que lo cumplan feliz Que lo sigas cumpliendo hasta el año 3000 Hasta el año 3000 Hasta el año 3000 Hasta el año 3000 Chao. Traestación.